Con trocitos De lo verde del jardín Hace enteras las mitades Y las pega para mí En montones de esperanza En pedacitos de canción Si las coges me compones Eso es lo que creo yo Tarata, 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 tarata Y con tanto y con tan poco Se hizo grande la ilusión Se acercaron las distancias Dejamos clara la intención De ser todo lo que somos En dos en uno Y uno en dos Y es que tiene un corazón Que no le cabe Que se muere si le faltas Que solo entiende lo que dices Si lo dices sin palabras Por eso siempre te percibe Y sin pedirlo te lo pide Hasta se puede oír su voz Haciendo tiempo en tu sentido Reinventando los motivos Y no sé decir Y no sé decir Con poquitos De las cosas que le di Me hizo pequeños los males Y los alejó de mí Y aunque nunca fueron grandes Aunque jamás los entendí Hoy lo siento Tan extraños Que si me acuerdo Solo puedo sonreír Tarata, tarata, tarata Y con tanto y con tan poco Se hizo grande la ilusión Se acercaron las distancias Dejamos clara la intención De ser todo lo que somos Dos en uno Y uno en dos Y es que tiene un corazón Que no le cabe Que se muere si le faltas Que solo entiende lo que dices Si lo dices sin palabras Por eso siempre te consigue Y sin pedirlo te lo pide Hasta se puede oír su voz Haciendo tiempo en tu sentido Reinventando los motivos Y no sé decir Y no sé decir Algo que suene con sentido Te pregunto y tú no has sido Aunque adivino tu intención Y sé que todo está pasado Porque estabas a mi lado Y me has traído esta Me has traído esta canción Y no sé decir que no Yo te lo cuento y tú no me crees Cierra los ojos Dime qué ves Ya irás saliendo de donde estés Vete un ratito Vuelve después Y yo te cuento y tú no me crees Cierra los ojos Dime qué ves Ya irás saliendo de donde estés Vete un ratito Vuelve después Y yo te cuento y tú no me crees Cierra los ojos Dime qué ves Ya irás saliendo de donde estés Vete un ratito Vuelve después Y yo te cuento y tú no me crees Vuelve después 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 Gracias.